Yo tuve la oportunidad como senador de contarles mi experiencia, cómo llegué aquí, cuál ha sido mi énfasis, cómo funciona el Congreso en lo que respecta a la labor que yo he cumplido en el Congreso, etc. Y ahora los estudiantes van a hacer un debate simulado sobre una política pública, lo cual les va a permitir aquí en el mismo recinto del Senado de la República entender cómo funciona, cómo un citante tiene que investigar para cuestionar una política pública, cómo se defiende el gobierno de la política pública que ha implementado, cómo participan los demás partidos, las demás bancadas, cómo funciona este juego de hacer control político, de vigilar una política pública y cómo funciona el rol también del Ejecutivo de defenderse en este escenario, que es obviamente el escenario del pueblo de la democracia, donde están representados todos los colombianos. Entonces es una buena oportunidad para que ellos vivan en cierta forma en carne propia, cómo opera esa parte fundamental de la democracia, que es la vigilancia que hace el Legislativo del Ejecutivo. Gracias.